Bueno, Orange, ¿para qué me hablas? Es que no encuentro mi comida. Yo había dejado un paquete de comida en mi salita. Y desapareció mágicamente. ¿A quién me lo habrá robado? Pero no sé quién. Ah. ¿Dónde estaba el paquete de comida? Pues no sé, pero el caso es que sí lo había dejado en mi cueva. ¿Cómo no vas a saber si era tu paquete de comida? Además, sigues comiendo croquetas de perro como loco. Tengo que saber quién se robó mis croquetas. ¿Alguien de ustedes buscaba esto? Lo encontré tirado en la cueva de Orange. Maldita niña, ¿me harás pagar mis croquetas? Yo tenía mucha hambre y tú las tienes. Y tú las tienes como loca. Bueno, la verdad creo que es que no lo quería hacer a propósito. Pero creo que ahí tienes, Orange. Ven aquí, te voy a desmoronar. ¿Qué? Unos momentillos después. Me la recomí. ¡Súper buena! ¿Estás loco, Orange? Una niña no se come. Hasta te comiste sus intestinos. Mira. Hasta ya está muerta. Mira cómo sufre. No pasa nada si ocultamos el cuerpo. No pasa nada si acuerden. Gracias.